Saludos desde Sevilla, saludos desde el Estadio Benito Villamarín, arte y talento se berrochan en este campo con una afición grande como pocas, Paco y un servidor, se lo vamos a contar. Los espectadores están de suerte hoy porque van a asistir a un duelo entre dos grandes futbolistas, ¿verdad, Paco? No le vamos a descubrir a nadie a estos dos, Manolo, desde luego, pero si están en el campo hay que fijarse en ellos, es que no hay más remedio. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Paco, vemos que hoy han saltado al campo en un sistema poco habitual, un 3-5-2. Eso es, es similar al 3-4-3, pero con un hombre más en el medio y sin extremos. En este caso juegan dos puntas abiertos arriba. Saca el Betis. Falla por completo en el pase. Guedes. Parejo. Santimina. Rodrigo. Rodrigo. ¡Qué bien la arrebata el balón! Guardado con la pelota. Guardado. Lo Celsa. La ocasión está ahí. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Guardado. La pone que viene el primer palo. Y saca a relucir los puños. Rodrigo. ¡Qué gran visión de juego! Tiene espacio para pasar. Kukelin. Santimina. El portero detiene el disparo. ¡Bortra! Carballo. Canales. El balón cambia de dueño. Puede crear peligro con esa acción. Santimina. Gol, 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 gol. ¡Gol! Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata. Y que lo digan. Les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, eh. Que queda muchísimo por delante. Y lo poco que necesita para marcar. De verdad, es que ni la controla. Solo le pega fuerte y a la derecha. Y para adentro. Se renuda el juego y el Valencia manda en el marcador. Canales. Sidney. Guardado. El pase no le sale como esperaba. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Parejo. Gabriel. Corta la jugada con uno. Ese pase al hueco puede hacer daño. Esto puede ser gol. ¡Qué paradón González! Vaya reflejos, Manolo. La pone en corto. Centro directo al área. Despeja del centro. Nada de nada. Fuera de juego, Clara Ruiz. ¡Gol! ¡Gol! Gabriel. Guedes. Parejo. Rodrigo. Le arrebatan el balón al rival. Se anticipa para cortar. Balón al área. ¡Qué paradón ha conseguido evitar el gol! Pero paradón de verdad, eh. El atacante estaba muy cerca. Saca el córner y balón al área. Despeja del centro para curarse en salud. Mandi. Carballo. Guardado con la pelota. Chuta. Canales. ¡Gol! ¡Gol! ¡Volvemos a lanzarla! ¡Nuevo gol! Estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos. Creo que ha disparado con su pierna mala, me parece. Tan mala no será Manolo si le sirve para marcar goles como este. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Gennes. Gaya. Toca el chuta fuerte. Saca de esquina para el equipo del Turia. Magnífico saque El portero no se anda con chiquitas Y mete los puños Como Cassius Clay Kuklin Me parece que va a sacar un centro Golpea parejo Rebota en el poste La abeja de ahí sacará de banda Pues seguimos con empate Y gran parte de la culpa la tiene el palo Sidney Firpa La pelota toca en un rival Y se pierde por la línea lateral Garay Gese Dura entrada Pero da la ley de la ventaja Falta directa El árbitro lo tenía muy claro Muy bien Ha conseguido despejar Carballo Gese El portero está atento y despeja con los puños La entrada era buena pero el balón quedó suelto Kuklin Menudo pase tan malo Menudo pase tan malo Santimina Atención Gol Gol-gol-gol-gol-gol-gol-gol Si señores Gol y ventaja Ha estado muy acertado Tienen que intentar conservar esta ventaja hasta el final Ha tirado a Bocajarro Paco Cualquier cosa que no hubiera sido gol No hubiera sido un pecado Pecado mortal Manolo No sé en qué pensaba la defensa para dejarle tirar desde ahí El Betis va por detrás en el marcador Canales con el cuero Sidney Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él Gaya Santimina Parejo Guardado con la pelota Guardado Lo Celsa Buen pase buscando la espalda defensiva Le va a pegar El guardameta sale Con mucha decisión a por el balón Santimina El balón queda suelto Lo pierde Carballo Gesé Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Podría sacar un centro desde la banda ¿Cuánto más se amplía Antonio? Tres minutos, eso es lo que se ha añadido Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Rodrigo Coquelin Coquelin Guedes El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2 a 1 Paco me ha encantado La primera parte de este tío Muy bien Manolo Ha marcado y está ayudando a que el equipo Se lleve el partido hasta el momento El árbitro manda que arranque la segunda parte Y de momento el Valencia por delante en el electrónico Coquelin Justo a tiempo Que bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero El árbitro aplica la ventaja Bien visto Balón al área El centro no ha sido bueno, golpea en el defensor Carlos Soler Coquelin El pase es interceptado Carballo Carballo G.C. Canales Atención que el pase es robado Rodrigo Que bien presionaron, se quedan con el cuero Carballo La pelota cambia de equipo Parejo Santimina Rodrigo Lo Celsa A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo Sí hermano El míster local le hace señas a uno de los hombres que calientan para que se acerque al banquillo Cambio al canto Gracias Antonio, no se te escapa una Está en una situación de crear peligro Y como bien haciendo durante todo el partido vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase El balón queda suelto después de esa entrada Bueno, pausa en el juego para realizar un cambio Ruiz Veamos como encaja en el esquema y si les ayuda a llevarse el partido No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Ahí vemos como cambia la posesión Pase horroroso Que pensaría Guardiola Centro despejado y pasa el peligro Otra conexión perfecta Carballo Guardado con la pelota Cristian Tello Centro al área Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón Rodrigo Intenta el pase bombeado Ay, 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 veo que no lo está pasando nada bien el colega Antonio Se queja de algo muscular Eso seguro, quizás solo haya sido una pequeña molestia Pero podría ser más grave Gracias Antonio por tu información Seguimos pendientes Rodrigo Rodrigo Casi consigue arrebatársela Uy, uy, uy Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra Correcta la defensa recuperando el balón Joaquín Gesé La bola va al área Sin embargo nadie llega para rematarlo Se prepara para centrar Despejas de centro que podría generar peligro Rodrigo Carlos Soler Creo Antonio Ruiz que nos puede poner al día sobre el banquillo Bueno, los aficionados se preguntan ¿Qué estará pensando el técnico? Yo creo que habrá cambio para el equipo local Pues si Antonio lo... Tello, 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 tello Corner que va a sacar el Betis Entrarán un par de piernas frescas al terreno de juego Sí, y sin duda este cambio aliviará al equipo rival La verdad es que lo ha hecho casi todo bien hoy Y ha sido un lujo darle jugar Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Magnífico saque Intercepta el disparo Rodrigo Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Santimina Parejo Y gol Lazo Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Trasgazo tremendo desde dentro del área grande Que entra por la parte derecha de la portería Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Sidney Guardado con la pelota Lo Celso Guardado Sergio León La jugada lleva peligro Garay Guas Corta el pase y puede haber contraataque Sergio León Intenta el pase largo Pero el golpeo es demasiado fuerte Parejo Parejo Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Vamos a ver que hace Balón al área Aitens La saca el portero pero queda muerta Despeja del centro para curarse en salud Que difícil era sacar ese balón Pero el portero ha estado felino, felino Guardado con la pelota Oye hermano ¿Cuánto crees que quedan? Bueno pues aún tenemos 5 minutos por delante Y lo que decide añadir el colegiado, claro Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Parejo Rodrigo Joaquín Notando la presión ahora Pero a este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Gaia! Cuelgan la bola al área Pero lo despejan ¡Guas! Estamos ya en el último minuto Busca la portería Tello Tello En este mismo instante acaba el partido Y la victoria del Valencia Ya se ha consumado Ya su oficial Han ganado el partido Una alegría para ellos Y también Paco para su afición Todas las victorias son positivas Manolo Ahora saben que van por el buen camino Su juego ha sido bastante bueno En este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Pues sigue en racha Manolo Ya lo ves Otro gol Y además han ganado Se irá para casa Contento desde luego Conocí